En otro orden de cosas, el departamento de policía de Chicago informó que se encuentra buscando o encontraría buscando despedir a un sargento que apareció. Usted recuerda este video viral donde él estaba arrodillado sobre la espalda de un niño de 14 años que él creía estaba intentando escaparse en la bicicleta de su hijo en Park Ridge. Según el Chicago Sound Chance, el proceso de despido del sargento Michael Vitelaro por presuntamente haber utilizado fuerza excesiva y haber mentido sobre lo sucedido ya estaba en marcha cuando fue absuelto el pasado mes de junio de los cargos penales derivados del incidente que ocurrió el 1 de julio de 2022. Sin embargo, el diario indica que aún no se han presentado ni tampoco se han hecho públicos los cargos disciplinarios formales que solicitan su despido. En un comunicado enviado a nuestra redacción, la policía señaló que no podía confirmar la información del SunTimes.